Si me escucha, que yo reconozco, señor consejero, que ha habido un cambio importante en la política turística regional, lo reconozco, pero usted tiene que reconocerme que ese cambio es todavía insuficiente. El 0,1% es insuficiente. Me dice usted que no pueden cambiar las cosas de la noche a la mañana. De la noche a la mañana hay ocho horas y, como decía mi compañera, usted lleva, yo he sido un poco más fino, 175.000 horas gobernando ya. O sea, que le ha dado tiempo de la noche a la mañana a cambiar esto. Y, para despedirme, decirle a la señora Cabrera que estamos hablando de presupuestos. Usted dice que hagamos patria. Usted quiere muy poco a su patria cuando estos presupuestos los dé bien para el turismo regional. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Gracias, señor Martínez Bernal. Por el Grupo de Izquierda Unida, señor Pujante. Gracias.